Música Estamos visitando San Ignacio, Los Pizarro y acompañando a Liliana, su comisionada comunal. Y hemos tenido la posibilidad de visitar la escuela Mario Bravo, donde vemos el esfuerzo que están haciendo los directores, donde vemos el esfuerzo de construcciones escolares con la comisionada comunal para mantener bien ediliciamente ese establecimiento. Hicimos cámaras sépticas, pozo, recambio de instalación eléctrica completa, carpintería, baños y el cambio de piso de todas las galerías de la escuela. Creo que ha sido bendecido con sobre todo el aporte que recibimos del ministerio, más el aporte de construcciones escolares que es invalorable. Una escuela que tiene 100 años y estaba muy deteriorada y se necesitaba cambiarlo. Tenemos el apoyo del gobierno de construcciones escolares y también la comuna que hace su aporte para que se mejore todo. Después también hemos inaugurado un hermoso alumbrado público, que sí es verdad que viene a hermosear la zona, que viene de alguna manera a ponerla mucho más linda, pero esto tiene que ver con la seguridad, con la seguridad de las familias que caminan por la ruta, con un alumbrado público mejor, no hay duda que hay mayor visibilidad y que hay mayor seguridad. Quiero destacar la excelente administración de la comisionada comunal de San Ignacio, porque se puede administrar los recursos de distinta manera. Ella lo está haciendo de manera eficiente para haber conseguido en este lapso cortito, hacer las obras que estaba mencionando y por supuesto seguir trabajando a la par de ella, como con todos los comisionados del departamento, para continuar haciendo las pequeñas grandes cosas que nos pide el gobernador Juan Manzur día a día por todos los tucumanos.